Estamos activos, Santi De mi mente tú no sales Dejas tú una huella, la baby se pone psycho Si le bailo a ella, sé que tú quieres pellear Y yo vi que andas sola, eso culo tú lo vas a tener que guardar Porque si tú me lo das, no te lo devuelvo Si te conectes, busco y mi mente siempre te encuentro Tú dices que eres lowkey, pero es seguro y exagerado Tú quieres un perreo pesado Santi, frikito no me lo puso de espalda En cuatro cajas esa nalga, ya me tiene loca esa falda No es sol, pero quiero que salga Bandida, te gusta jugar a la condida Ni el pai, ni la mai, ni la tía Sabes cómo eres tú cuando estás prendida Cuando salga el sol no me pido de ti Tú de mí no te olvidas Déjeme no te olvidas Gracias por ver el video.